El Mañanero Los tradicionales que ya lo deben abrir todo el mundo Que fueron Molino y Calama como boliches Y después yo tuve la suerte De ir a la apertura de Zebra Que bueno, que fue como el boliche Que hoy sigue siendo boliche Y después fue la época en que empezaron a abrir los pubs Empezó la moda de los pubs Boliche chiquito Antes de eso nosotros cuando teníamos 15, 16, 17 años Hacíamos matinee Íbamos a comer y volvíamos al trasnoche Teníamos 14, 15 años Ya ahí empezó la moda de los pubs Que yo me empiezo a acordar Creo que el más emblemático de todo fue Trump Que duró muchos años Con la época O sea, la segunda etapa de Trump Porque mi viejo te puede haber hablado de la primera Esta es la segunda Tuve cerrado mucho tiempo También Pero esta es la época Es por hereditario este tema Puede ser, puede ser Esta es la época del negro Daddy Por ejemplo Ahí que lo tenía él Fue muy emblemático Como también lo fue Novecento Que estaba ahí en la avenida Libertad Como también lo fue en su momento Bueno, hubo un Boliche que se abrió Y tuvo tanta mala suerte La rompía Cuatro semanas creo que duró Hasta que se cayó el Puente Negro Que estaba allá donde estaba la Cotihuacan Que era Capitán Hook Entonces duró Abrió La rompió Claro La rompió Cuatro fines de semana así Pum para arriba Pero espectacular Y se ponía bárbaro Se cayó el Puente Negro ¿Te acordás? Se cayó el Puente Negro Bueno Listo Cerró porque nadie iba a dar toda la vuelta Por los curvas Por la alema C Para ir a bailar Qué mala suerte Sí, mucha mala suerte Y después, bueno Me acuerdo de Cirilo Me acuerdo de Kafka Que fue un pub que había puesto Calama Enfrente a la Municipalidad Donde estaba el teatro Donde debutaron los Midachi Comedia era Quijote Quijote, exactamente Bueno Después De ahí Había un bolichito Que estaba también Abajo de la Galería del Sol Un pub que tocaban Algunos grupos en vivo Hubo uno Que había un grupo Que seguramente Ustedes van a encontrar las imágenes Ustedes se acuerdan El Charlie Breaker Y los gemelos Era un grupo de rap Espantoso Era de acá Que tocaba en video machi Cosas así Habían venido a tocar una vez Ahí al A un pub Que se había abierto En el Centro Viejo Yo no sé decir bien dónde Pero en la primera cuadra Del Centro Viejo Después ahí funcionó La Barata del Equip Me acuerdo Pero un lugar que Bueno Ahí fuimos también Nosotros abrí un boliche Y veníamos Y acá también No había invitación Era de usted No, no Che, se abre un pub No había Whatsapp No había nada Así que era enterarse En los recreos Qué sé yo Esas cosas ¿Y por qué me sinositaste acá En este del Equip? Bueno, acá hubo un boliche Que nosotros vinimos una vez Que no me acuerdo Si fue cuando abrió O al segundo día Que se llamó Batam Era una Era una Un pub, ¿no? Se llamaba Batam Estaba inspirado en la cárcel Y me acuerdo que tenían todo El escenario estaba todo enrejado Como si fuese una cárcel Y los tipos tocaban un rock heavy Adentro de la cárcel El loco se colgaba De las rejas ¿Viste? Que venía una moza Bastante exuberante Digamos Y cuando se agachaba A pedirse los tragos ¿No? Y sabía qué había pedido Era una cosa buena Sí, después Estuvimos La última etapa De donde se hizo allá ¿Qué? Seis cuadras para allá Estas cosas pasan Y bueno No, te estaba diciendo La calle Gutenberg Estaba para allá No tenía GPS Bueno El boliche que estaba allá En la montaña Que en la primera época Bueno, se abrió en la primera época También de la época De mi viejo y demás Que se llamaba Matilde Y después se abrió de nuevo También Creo que duró un verano Que es lo que le pasó A la mayoría de los boliches De Carlos Paz Que duraban un verano Y siempre la trilogía Keops Molino Calama Era infranqueable Y se comía Creo que Cebra ha sido El único que lo Bueno, Chesami también Hemos ido Después fuimos también A Congo Que estaba acá En la San Martín A poquitas cuadras Donde había sido Un principio clausurado Y después fue Congo Después que fue ahí Congo Ranch Y le habían puesto Congo House Atrás De Congo House Fue muy gracioso A ver Estas cosas a veces No hay que contarlas Pero En Congo House Ahí atrás de Chesami Habían Habían puesto Decorado Todo estaba bárbaro Habían puesto Unos vestidos De decoración Había unos vestidos Iluminados desde abajo Bueno Viste Pop Art Viste Vestidos Eran la decoración De bolichas En todo vestido Nos habíamos ido Con una chica amiga De Córdoba Que cumplía año Y agarra uno de los chicos Y dice Che, no me regalaron nada No te hagas problema Y dice Agarró, sacó un vestido Se lo regaló La chica se fue al baño Se puso el vestido Y no fuimos Y tenía el vestido Este Bueno No es para recomendarle A los chicos Estas cosas Pero bueno Son anécdotas Eh 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 Gracias.